Vea pues Morgan, traigo mis huevos. Sí señor, ya lo estábamos viendo para ir. ¿Usted cómo está de huevos? No, acá en el Facebook. ¿Usted cómo está de huevos Morgan? Pues bien, pero acá en el Facebook Live precisamente nos preguntan que cómo hace para cuidarse el cabello. Yo creo que eso podría ser. Hay preguntas de todo. ¿Cuál es el cuidado? ¿El jabón gay? El jabón gay. Es el jabón gay. Él dijo ayer en una entrevista que jabón gay, ¿no? Ese jabón es bueno, ¿no? Pero, ¿qué se aplica? Cuida el cabellito y todo. Se peina todos los días. Yo tengo los sábados o los domingos y haciéndole el ritual a mi abuelo con jabón gay, me lo lavo una vez a la semana. Y cada dos días tengo un champú matizante que me recomendaron. Para las canitas. Para las canitas. Para que no se pongan amarillentas así tipo French Poodle. Si ve, Johncito, aprenda. Y hablando de eso, champú al huevo. Juan Daniel, vamos a ver, ¿cómo te sientes hoy? ¿Con muchos huevos o pocos huevos por Bogotá? Con muchos huevos. Con muchos huevos. Bueno. Morguita, que escoja el primer huevizo. Que los huevos... Escoja el primero y vamos a escoger la primera pregunta. Aquí hay varias preguntas de la gente y son preguntas que de pronto pueden tocar el corazón. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, vámonos con el primer huevo. A ver, ¿cuál es? Listo. Venga, yo destapo. Aquí el huevito. Vamos a ver qué pregunta traen. En este momento dice... Vea esta morgue. Ave María. Está chévere. ¿Qué es lo que más compra en internet o ve para comprar? ¿O qué es lo último que está comprando así? Porque todo el mundo tiene algo para... Sí, sí, sí. Sí, en internet. ¿Qué la pasa viendo? Compró libros de fotografía y de arte por Amazon. Y revistas de moda. Es lo que compró en internet. ¿Te gusta la moda? Sí, me gusta la moda, el arte, la fotografía. Y entonces tengo un buzón en Estados Unidos. Entonces compro en Londres, en París y los llevan a Miami. Y en Miami me los traen acá a Bogotá. Vea, pues. Es... Ese es un hobby. Tengo un arrume de revistas y de libros porque me han llegado. Pero ahorita en campaña no hay ni siquiera tiempo de revistas. Yo igual de toda manera, a ti que le paso un catálogo de E-Bone que tengo ahí. A ver qué me compra, ¿no? Otro huevito, otro huevito que están buenos. A ver, el siguiente huevito. A ver si también con trocar soncillos. Ese huevito, atención, Morgan, vamos a ver qué trae. Dice lo siguiente. Uy, este es bonito. Dice, si pudieras borrar un único recuerdo de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Que si pudiera borrar un único recuerdo de mi vida. Sí. Pues el día que por pararme rápido en la cama perdí ese oído completamente. El derecho. Ah, bueno, eso es un dato que no sabíamos. El derecho, ¿perdiste la audición del derecho? Sí, me paré muy rápido en la cama a contestar el citófono y tuve un síncope y caí sobre este oído y lo perdí completamente. O sea, que por ese... Nada. No escucho por la derecha. ¿Ese está perfecto? 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 Pero no escucho por la derecha. ¡Qué tirazo, ¿no? ¡Qué tirazo, qué tirazo! Bueno, y el último, ¿que lo saque Morgan? No, no, no. Yo no le cojo los huevos al candidato. Él es el que tiene que agarrarlo. Bueno, bueno. Esta dice así, dice... Uf, esta tiene que ver con el amor. A ver. ¿Te enamoras fácil, romántico o un loquito picarón? Uy, de los tres, de los tres, de los tres sabido de todos. ¿Cuál fue la época? Cuando descubrí ya que de verdad era gay, gay, gay. ¿Eso cuándo fue? Cuando empecé a vivir en España. ¿Más o menos qué edad? Y en Francia. Tenía 22 años. 22 años. 23 años. Ya sabía antes, pero uno se engaña a uno mismo. Uno se dice mentiras a uno mismo. ¿Qué uno se hace? ¿No se hace el marido? Ahí fui, loquito picarón, enamoradizo. O sea, ahí fue loquito. De todos me enamoraba, de todos me enamoraba y a todos les hacía el despecho y la tusa. Pero ya fui aprendiendo y después de una tusa muy tremenda acá en Colombia... Es que tú ves que una tusa... Dos años, ¿verdad? Sí, sí. Uy, eso es dos años. Ya aprendí a ser como fiel y pensar en otras cosas y ya dejar de estar como picoteando por todos lados y no quedarme en un solo sitio. Y es romántico, dice. Sí, romántico. Me encanta. Me encantan los detalles. Con Sebastián... Es su pareja, ¿no? Y está trabajando contigo, ¿no? En la campaña, ¿no? Sí, él me está ayudando. Ahora está en un proyecto con mujeres para poder hacer la chaqueta de Oviedo que vamos a tener en los debates de la próxima semana en televisión. Un proyecto muy bonito que está liderando él desde su taller, El Olimpo. Y ahí tenemos esa complicidad. A él también le gusta el romanticismo, cosa chévere que le saco. ¿Ya cuánto llevan? 11 años. Uf, eso ya es muy estable, ¿no? Y es joven. ¿34 años? Sí, exacto. ¿Y qué opinó cuando Juan Daniel dijo, vamos a lanzar a la alcaldía? No, él se emocionó muchísimo, pero en ese momento es también difícil, ¿no? Porque cuando uno se vuelve figura pública, como que todo el mundo es Oviedo y él, como siempre, arrinconado. Entonces es harto eso un poco, pero él me apoya muchísimo incondicionalmente. Ahorita estamos organizando los detalles de un pequeño festejo que queremos hacer el sábado en Bosa, pues como un acto simbólico de cierre de campaña para compartir con todos nuestros vecinos en Bosa. Vea, pues, ahí está, 11 añitos, hombre, la pareja de Juan Daniel. Oye, molesta mucho, ¿quién es mamamón? ¿Él o...? Yo, yo. ¿Sí? Pero él tampoco se queda atrás. ¿Quién deja la toalla mojada encima de la cama? Por ahí comienzan los problemas. Ahí está.